¿Cuál es el que se nos permite? Antes de la tarea los bebidos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Como está la tarea? ¿Cómo está la tarea? ¿Con eso clara? ¿Antes? ¿La tarea? ¿Cómo está? ¿Claro? ¿Otra tarea? Ah, clara-tarea antes ¿Sí? ¿En el periódico? ¿Sí? ¿Esta tarea tarea? Entonces, esta la hojita es la tarea de tu bebé ¿Cómo la Tarea? Junto con esto, linda hojita de indicación ¿Su nombre? ¿Su nombre, por favor? ¿Ola, Monrera? lo de cabriela usted tiene seguro que cuidado si bueno esperamos que su estancia sea lo más grata posible en calidad del paciente no se dé grata pues regrese con nosotros con permiso